Oye Elena, hoy tengo un motivo para hablar Dos o tres palabras para repetir contigo bajo el sol Amiga grande y alma grande y ojos grandes Para vivir el amor motivos tengo Como un sueño te pensaba cuantas noches te busqué Cuando más te quise ver esperando me quedaba Con tu mágica mirada me supiste envolver Ya no volveré a caer, pues contigo me basta Y es que tú y yo somos dueños de este amor Acercándonos lo hicimos un solo camino Solo tú y yo este cielo lo alcanzamos Cada vez que nos amamos nos entregamos toditos Como un sueño te pensaba cuantas noches te busqué Cuando más te quise ver esperando me quedaba Con tu mágica mirada me supiste envolver Ya no volveré a caer, pues contigo me basta Y es que tú y yo somos dueños de este amor Y es que tú y yo somos dueños de este amor Acercándonos lo hicimos un solo camino Solo tú y yo este cielo lo alcanzamos Cada vez que nos amamos nos entregamos toditos Solo camino Y es que tú y yo Solo camino Solo tú y yo Solo camino Solo camino Solo camino Te envolviste en tu fraganza Solo camino En tu aroma Solo camino Solo camino Todo no me canso de beber de esta fuente el agua Solo camino Solo camino Cumplido un tiempo al besar Solo camino Morena de mis amores Solo camino Mira que bonita estás Te voy a llenar de canciones Te voy a llenar de canciones Te lo хочу a llenar de canciones Entreこ Gracias por ver el video.